Hola que estamos en un nuevo vídeo de el arroverso, digo esto porque en este vídeo como muchos ya sabéis o la mayoría voy a hablar del mega crossover primero vamos a hablar de los personajes que tenemos a los lados del poste del crossover y a los que no tenemos también arriba a la izquierda podemos ver a Flash, Barry Allen, después a Firestorm luego bajando podemos ver a Mick, o sea a Ola de Calora a Atom y a Zari, que es una personaje nueva de Legends of Tomorrow girando podemos apreciar a Caitlyn, Killer Frost, Sisko, Vibe, White Canary, Sarah, Mr. Terrific, Curtis y Vixen que tenemos una serie animada sobre ella después podemos ver a The Ray, que es de Tierra X y tendremos una serie animada con él luego podemos ver a Supergirl, Black Canary y por último a Arrow no, es broma Wild Dog, no me he olvidado de ti en la parte central del poster podemos apreciar a los personajes que ya he nombrado y algunos más estos son Barry, a ver, digo Barry porque como bien dice Morpho, o bien o mal, no lo sé hay una pequeña posibilidad de que Flash, que vemos en la portada podría ser que no fuera Barry de Tierra 1 si no en la portada habría dos Barrys de Tierra 1 aunque pensando esto sobre la marcha he pensado que podría ser un remanente temporal que esté vigilando pero no lo creo por el lío que hubo en la tercera temporada además creo que dijeron que no habrían más remanentes temporales de momento ni viajes en el tiempo y tal entre tierras sí, porque el mega crossover será entre tierras la mayor posibilidad de que sea un Barry es que sea el Flash de otra tierra así que bueno, sería eso pasemos al siguiente personaje sería Idis no está porque simplemente no es una superhéroe o justiera o como se diga así que, pues bueno el siguiente sería Leonard Snapp todavía no me lo creo o sea, va a volver por fin no sé cómo lo hará creo que podría ser que cuando en el último episodio de Legends rompieron el tiempo al arreglarlo que él estuviera vivo o algo por el estilo decirme en los comentarios si queréis que haga un vídeo sobre esto que creo que estaría bien, ¿no? siguiendo ya quedarían Overgirl Reverse Flash Black Arrow y Prometeo sí seguramente no será el Adrián Chase que conozcamos a lo mejor ni es él a mí me encantaría que fuera Adrián Chase con el mismo actor que tenemos pero bueno por lo menos ha vuelto por cierto no sé si lo habéis notado seguramente sí porque es obvio ya no queda nada o sea son hoy el día que lo estoy grabando es el día 8 y el día 8 del 10 y es el 10 es Flash también es Legends of Tomorrow luego el 12 creo que es Arrow y el el 9 o sea mañana para mí es es súper gero o sea ya no queda nada a lo mejor espero que saquen otro trailer para así la emoción a lo mejor no a lo mejor sí no lo sé seguramente no pero madre mía no queda nada o sea estoy ansioso por que sea mañana bueno y mañana y y el otro y el otro y el otro para poder verlo subtitulado pero bueno es que no queda nada es y además el traje a Flash le queda genial le queda genial y a Arrow creo que le iban a hacer unas mejoras pero será para el crossover y pues no mucho más sigamos 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 a ver en las imágenes faltan Nate o sea Nathan el de Hierro y Wally West o sea Kid Flash el actor de Kid Flash Wally West está de vacaciones no sé si ahora mismo ya habrá vuelto o algo está de vacaciones es un poco sospechoso cuando justamente acababan de anunciar que habrá un funeral en el crossover supongo que no va a morir a ver muchos ya lo sabéis pensando pero no él no puede morir porque en los cómics él estuvo toda una etapa como el verdadero Flash así que bueno no puede morir todavía o eso espero y Nate tampoco aparece en las imágenes en el póster del crossover así que puede ser que esté o en la nave o también podría ser que se hubiera ido con Wally a algún sitio a salvar algo o algo por el estilo no sé Wally a lo mejor se ha ido como alguno de algún youtuber también de la Robberso ha dicho creo podría haberse ido a Tierra 3 con Jessie y bueno eso podría haber pasado el funeral la pena es que el funeral no es ni de Iris ni del ni del otro malo de Arrow es que porque no tiene que ser Iris o tampoco es de Jimmy Jimmy Olsen porque no puede ser o de Jimmy o de o de Iris es que no sé podría morir quedaría Vir y todo además sería una gran oportunidad para que Patty volviera ¿no? ¿no? ¿sí? ¿no? yo creo que sí y bueno ya he dicho los que faltan los que no mañana seguramente seguramente no os digo que sí ni que no a lo mejor os traeré el vídeo de cómo podría volver el Capitán Capitán Cole y pues bueno espero que os haya gustado darle a like y ponerme en los comentarios si queréis el vídeo ese del Capitán Cole si no lo queréis pues ponerlo también supongo que si no lo queréis lo pondréis y no le deis dislike darle like darle like y bueno suscribiros si no lo estáis que me extraña y bueno ahora sí adiós esperad esperad no cerréis el vídeo todavía que se me ha olvidado de decir quién de quién sería la segunda boda la primera está confirmado que es la de Barry y Iris qué pena qué pena por qué no podría estar Patty ahí en vez de Iris que muere muérete Iris ya y la segunda muchos ya lo sabéis la mayoría a lo mejor todos será de Felicity y de Arrow o sea de Oliver quiero decir y pues bueno solo me faltaba decir eso además así alargo el vídeo ¿no? bueno ahora sí adiós por qué no podría ser por qué no podría ser